¿Otra o qué? Hala, estamos por culo Uh, el icandromo me lo llamo, me gusta mucho Otra round, venga, otra round El oro Ese boss, a ver, yo creo que el último mapa necesita un nerf Urgente, de verdad, en serio Ese mapa necesita un nerfeo, 100% El mapa del obispo necesita un nerfeo, urgentísimo Y el héroe, o sea, ese combate, que puede ser la arquera, puede ser el ninja Necesita un nerfeo, no tiene sentido, tío Coño, ¿dónde me fui? Te has pasado el juego 15 veces, ¿cómo lo hacéis? Yo es que no, yo no he pasado del obispo Y las veces que he llegado ha sido con Con daño mágico Las dos veces que he llegado el obispo Ha sido con la parca Y con la superestrella del rock Con cuento de hadas Que es lo más roto del juego, tío Por culo al guerrero, me da igual No sé, yo es que veo Veo una dificultad tan alta, tío Veo una dificultad tan elevada Au El corazón Bueno, será cuestión de aprender, entonces Si a ver, si todos coinciden que el juego está bien El problema lo tengo yo Y ya está Ya está Si todos decís que el juego está bien El problema lo tengo yo Voy a llevar el medallón Para conseguir más oro Hasta que no sepa Cómo enfocarme ¡Horra! Ven aquí, guarra Ey, un momento La curva de daño sube mucho en el obispo Sí Gracias, Karadan Gracias, de verdad Por ese tier 1 Te como los huevos Muchas gracias, bienvenido Gracias por esos 10 minutos más de stream Asquerosa ¡Ah, he fallado! ¡Gilipollas! Toma ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh! Va a llevar esto, ¿no? 40% más de daño Hombre, será una cuestión simplemente como decís vosotros De aprender y ya está ¿Qué pasa? Dar like Yo es que te lo juro Yo la única forma que he visto De poder pasarme el juego Ha sido con cuento de hadas Y superestrear el rock Y aún no he llegado al último boss Por lo cual no me sé los ataques del último boss O sea que Me va a tocar llegar al último boss A prenderme los patrones Vale Y luego seguir muriendo, ¿sabes? Que mete el warby, papi ¿Qué me das, bebé? La vida máxima 35 El niño recibe daño Y congela a los enemigos Vale El personaje de los líos No te toca, Río Son como objetos ¿Vale? Los personajes tienes dos Tienes el primero Y tienes el segundo ¿Vale? O sea, tienes un principal Y un secundario Y digamos que la transformación Es la calavera que tú te pones ¿Ves? Yo ahí la tiro El personaje tiene ese poder El personaje principal es este Skull Y según la calavera que tú cojas Te transformas ¿Vale? O sea, hay calaveras De diferentes rarezas Están las calaveras comunes Las infrecuentes Las únicas Y las legendarias Que son tochísimas Lo bueno es que las comunes Puedes subirlas hasta el legendario Como huesillos y tal Las mejoras Está bastante guapo Está bastante guapo Cada run Cada run es totalmente distinta A la anterior Pero brutalmente Eh, ¿qué me da el pelotudo este? Me daba... Me daba un objeto, ¿no? Yo le daba vida Y me daba... Ah, me da una calavera ¿Ves? Esta calavera es una mierda Vale, el guante le te mola, ¿no? ¡Uy, va, 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 va! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Archidemonio Liberación de alma Sigue a los enemigos Y lanza varios espíritus De fuego voladores Al impactar contra los enemigos Los espíritus de fuego explotan En fin de daño mágico Esta wea me la tengo que llevar ¿No, chicos? Me han dado una... Una de estas legendarias Ya, por la cara Darian ¿Qué opinas? Chicos, ¿qué opináis? ¿Me llevo esto? Billful de vida Me la llevo Vale, pues entonces habrá que ir a vida ¿No? Yo voy a tirar archidemonio ¿Qué archidemonio, loco? Ah, cambia a Skull Pues me llevo esto, supongo Aquí ya no tengo más horas Así que hasta luego ¿De qué vas, imbécil? ¡Ah, me he caído! ¡Ah! No, pero a ver Yo con vosotros aprendo Quiero decir O sea Si yo ahora mismo hago Todo lo que me digáis vosotros Yo... Yo aprendo O sea, yo aprendo Por ejemplo Yo no había tenido nada en cuenta La locura ¿Vale? Con una build de velocidad De ataque y tal O sea, no había tenido en consideración La locura Entonces, ahora sí Porque lo he visto y lo he comprobado En el episodio anterior En el episodio En la partida anterior O sea, yo aprendo Si me decís cosas y tal Yo aprendo No es que No es que yo gato Hago todo lo que me decís Y ala Ya está No Sino que yo aprendo En serio Eh, la momia Me la voy a llevar, ¿eh? Eh, me mejoró la momia Es una mierda, ¿no? La momia es daño mágico Creo que sí Sí, ¿no? A ver la... Perdón El archidemonio, tú Mierda, me ha dado Mierda ¡Ah! Cuidado Mierda, pero He comido mucha polla En este combate ¿Esto qué es? Intercambio petrifica Si te imaginas Que me sale la parca Chicos, me mejoró la momia ¿Vale la pena Mejorarse la momia? No la he mejorado nunca, ¿eh? Ay Esas 12 horas ampliables Fue solo de indies Es solo de indies Sí, no voy a jugar al LOL, chicos Juega la momia Venga, vamos a jugar a la momia, va Pues es igual Uno de los guardias del rey Asirabia Que tras un periodo de especialización Dominó algunas de las armas del inframundo Hay una probabilidad De que los enemigos Suelten su arma al eliminarlos ¿What? Esta calavera no recibe daño por trampas ¡Qué guay! Al intercambiar 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 ¿What? Es Full Metal Slush esto, ¿no? A ver A ver A ver lo de intercambiar ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Wow! ¡No te creo! Es Full Metal Slush Es Full Metal Slush esto, ¿no? ¡Qué chulo, tío! ¡Bobos! ¡Bobos! ¡Hostia, pero mete un cristo la cabrona, eh! Tengo que intercambiar mucho, ¿no? ¡Coño! A ver... A ver... ¡La hostia! ¡Es la hostia, tío! ¡La hostia! ¡No me gusta, eh! ¡No me gusta, eh! Pero... Quita poco, ¿eh? ¿En verdad? Es que el disparo es físico Ahí va, me he equivocado de... ¡Mierda! He utilizado el dragón A ver ¿Qué me hago, chicos? Aumentar los PS De las calabras de poder en 35 Pero no tengo ninguna de poder Ah, tendré que ir a poder entonces, ¿no? O pasando No me llevo nada de aquí Cambio el lobo ¿Por qué? ¿Por esta? Esto es velocidad Vale la pena ¡Full magia! ¿Pero por qué? No entiendo Pero si el bicho momia este O sea, me refiero A el ataque de... Este mola, el artificiero, ¿no? Se inmola Ah, que me haga bursear Con el ataque mágico A ver, metemos un reroll Uh, vamos a por... A por cuentos de hadas Voy a por cuentos de hadas Entonces, ¿no? Voy a por cuentos de hadas Mira, voy a por cuentos de hadas Voy a intentar ir por mí mismo también Coño, coño, coño Coño, se pone fia la vaina ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vogos! ¡Eh, vida, 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 vida! Eh, no me acuerdo De cuál era el Metal Sludge O sea, de quién quiero eso Tarda mucho en explotar el artificiero, ¿no? No tarda mucho en explotar el artificiero Tarda mucho, tío ¿Esto qué es? Casador, que den por culo ¡Socorro! ¡Socorro! Ah, tiene una habilidad que hace que se detone, ¿no? Pero me imagino que si lo denotas pronto... Si lo denotas Si lo detonas pronto Hace menos daño o algo Pero ahora voy bien con los pinchos Supuestamente no recibo daño de trampas Debería funcionar eso, ¿no? ¡Uh, perfect timing! ¡Hijo de puta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos los cojones, cabrón! No le he dado, creo Venga, la momia estope, loco La momia estope, tío Esto no lo quiero ¿Me llevo algo? No, no, rompo, ¿no? No puedo mejorarla, me faltan 100, ¿no? ¡Ah, qué pena, tíos! Huesos, 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 sí ¡Boom! Ahí va, espérate ¡Ah, tengo que mejorar el artificiero, tío! Pero no me va a dar los huesos para todo Hasta luego Un placer, ¿eh? Un abrazo Un abrazo, gente Gente, pero no me da para mejorar todo Hijo de puta Full momia al principio, claro Yo voy a ir al principio full momia Madre, lo que me cuesta, ¿no? Espera, 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 espera Cabrón ¿De qué vas? Hasta luego Un abrazo Lo que mete el dragón, ¿eh? No, no El bombardero es muy bueno al final, ¿eh? Al final el tío He visto Que cuando le mejoras En la última fase Al explotar Quita muchísimo Quita una puta barbaridad Cuento de hadas Ah, no Esto no es cuento de hadas Al utilizar una habilidad Crea un orbe ardiente El orbe ardiente Lanza una bola No sé si va ¿Eso vale la pena? Al medir el daño mágico Nada, no me va a quitar la Estática sprint Brujería volcán ¿Me llevo algo de esto? ¿Esto qué es? ¿Esto vale mucho la pena? ¿Cuál de los dos? ¿O los dos? Collar mágico Vale, ¿esto no? ¿De dónde eres? Yo vivo en Tenerife Pero soy de Venezuela ¿Dónde llevo los dos? Para adelante Let's go Mira, me tiré hasta los cojones El dragón es la leche Yo era de Caracas Yo vivía en Caracas Vivía en Caracas ¡Pum! ¡Me la boquita! Tío, dame una legendaria Por Dios Dame una legendaria Para poder romperla Loco No, el orbe Es la leche Venga, Caracas Sáqueme de Venezuela Ojalá, tío Ojalá pudiera sacar A todos de Venezuela Zorra Zorra ¡Pum! ¡Pum! Ay, es que Taron tiras la habilidad Y me como la hostia, tío ¡Joder! Ah, tío Tarda mucho en tirar la puta habilidad Vale 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 Ahora tú te vas a comer Tremenda polla, ¿no? Ah, no ha muerto Mira ¡Pum! Un regalito Eh, ni tan mal, ¿no? Ni tan mal, ¿no? Lo único es que con la momia y el artificio Hay que cambiar muchísimo, tío Hay que estar cambiando todo el rato Pero ni tan mal Eh, no ¡Masacre! Hueso, 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 hueso Dadme una legendaria, tío Dadme el taur o algo así Y me saco de una puta vez la Los huesos, tío ¡Mamma mía! Pero bueno ¿Cuántos enemigos van a salir? Espera, hay que matarlos de arriba primero, eh Que no paran de tirarme cosas, tío Un pesado Vale Espera, espera, espera Que pasa, crack No, no, no ¿No les he dado? Vale No les he dado, tío ¿Hace cuánto no comes pan de jamón, Pepito? Pues Pepito Mucho tiempo Porque no soy muy fan Pero el pan de jamón En diciembre Mi padre lo hace ¡No, me he caído! Bobo Siento que me falta daño, ¿no? Siento que me falta daño, tío Arepandina Pues eso sí que no Eso sí que hace muuuuucho tiempo La movilidad físico-mágico Es físico cuando disparas Y mágico las habilidades Es una cosa muy loca Toma Así que tengo que cambiar Artificiero Para que explote Y recoger el arma Ojito El bicho Tío, no baja de las 12 horas Hace la mierda esa Grande, bicho Muchas gracias, hermano Está como los huevos, loco Un abrazote Mierda Uy, lo que tanqueo, ¿eh? Bueno, podrían darme una legendaria Es una baja de 12 ¿Qué va, tío? Y llevo ya Llevo 9 horas ya, ¿eh? Y me quedan 12 ¡Eh, la de hielo! ¡Eh, chavales! ¿Me llevo la de hielo? ¡Eh, cuento de hadas! Cuento de hadas, papá Me voy a quitar el mecha y pantano Mecha y pantano Cambia por la de hielo ¿Qué cambio? Al que explota, ¿no? Me quito este bobo ¿Y de aquí me llevo algo? Corazón fortaleza, chicos Me pondría en más vida todavía, ¿eh? ¿Y fortaleza tengo algo? No Pero claro, ¿quién me quitaría ahora? Bueno, podría quitarme el espejo, ¿no? Mutante y fortaleza Ah, mira ¿Me podría llevar las hombreras del guerrero? ¿Me llevo las hombreras del guerrero? ¿Vale la pena? No, ¿verdad? Tengo ya mucha vida, yo creo, ¿no? ¿Qué pensáis? ¿Me llevo las hombreras? Por cierto, ¿qué hace este personaje? ¿Qué es eso? ¿El espejo o el corazón? El espejo Yo me quitaría el espejo, ¿no? Vale, venga Tengo tres hadas ya, ¿eh? No me tires cosas Qué hijos de puta son Como ataco, ¿no? ¿Por qué ataco tan rápido? El básico de la mom interrumpe, por lo que veo, sí Cuento de hadas Oh, recupera vida despacio cuando los enemigos Leonia y fuente ¿Tengo algo de eso? Leonia ¿Leonia no estaba roto? Aumentar la tercera conversión de vida Ah, vale Me curo más ¿Qué me...? ¿Me llevo esto? ¿Bastón de sacerdote? Esto me cura, ¿eh? No lo está Simplemente me cura, ¿no? No vale la pena, ¿no? Esto Esto no vale la pena, ¿no? Leonia y cuento Nah, esto no vale la pena, yo creo Pues no me parece gran cosa Ahí va Ahí va Bueno Creo que a este Mierda Cuidado ¡Ay, cuento de hadas! Cuento de hadas El cuarto Ya, chaval Que nos quitamos, chicos El medallón, ¿no? Me he quitado el medallón Ya no me vale para nada Me he quitado el medallón, ¿no? Cuarto cuento de hadas Te hace nada más No me sale de la punta De la polla La armadura Me he quitado la armadura Pero es que esto me reduce el daño recibido, tío El daño recibido me parece bastante OP La armadura ¿Pero por qué? ¿Por qué no me quito esto? Mejor ¿Qué hace cuento de hadas? Si reúnes cinco cuentos de hadas Sacas a Oberon Que es un espíritu gigantesco Que es la polla Tú esquivas Pero es que yo no esquivo, tío Soy malísimo Yo me quito el medallón, tío Lo siento Ahí va Esquiva, ¿sabes? Esquiva, ¿sabes? Joder Qué fumada, tío De verdad Qué va, tío No puedo esquivar Es que hay demasiado daño por todos Hay demasiado daño por todos lados, tío Vale Un momento Y bueno, le metí un temporal Porque me he equivocado, ¿eh? Pero era perma Me he equivocado y le metí un temporal, tío Pero iba a meter perma ban, ¿eh? Dios, como odio al ninja, chicos Como odio al puto ninja Cambia la momia Cambia la momia, tío Me hace ilusión la momia Me hace ilusión la momia ¿Seguro? Cambio la momia Pero es que me hace ilusión la momia, tío Ya, estoy a daño mágico, es verdad Se viene lo chido, güey Se viene lo chido, güey Y me quedo a seis De poder mejorar al... Ah, no, sí puedo mejorarla ya Eh, me mejora este tío Me mejora el de hielo ¿Vale la pena? Hombre, espero si me sale La superestrida del rock Es que si me sale La superestrida del rock Más... Más overon He ganado Grande Buen baneo al Franklin Al gilipollas ese Tenía 200 mensajes Chicos, Franklin tenía 200 mensajes en mi stream Posiblemente Cuando estoy jugando al LOL Eh, buena Jerry, eh, no sé cuánto Me gustan tus vídeos, tal Eres el mejor No juego al LOL Basura Déjate de mamadas y juego al LOL Manco O sea, gente Sois putos mongolos O sea, tan difícil es ser gente decente Tan difícil es ser educado Tan difícil es no ser un puto imbécil en internet No lo entiendo ¿Cómo? Mejoralo Mejoramos este ¿Me devolves los 30.000? Venga, vale ¿Dónde puedo mirar eso, bro? Eh, un momento Vale Rechazar Ya está Te los he devuelto, ¿verdad? ¿Le va a rechazar? Sí, sí Ah, es verdad Ay, pero no hay calaveras aquí de entrenamiento Tengo las mismas habilidades Las mismas ¿Qué hago, chicos? ¿Mejoro? ¿Mejoro al casadín? ¿O me espero por si me sale la estrella del rock? Es que si me sale la estrella del rock hemos ganado Grande, tú cero Eh, tú cero El puto cero está por aquí todavía Mejora el de hielo ¿Seguro que mejora el de hielo? Yo habría esperado Por si me sale la estrella del rock Pero bueno ¿Este qué hace? Desprende frío constantemente Con lo que ralentiza a los enemigos cercanos Y le inflige daño Al efectuar ataques Hay una probabilidad del 10% de congelar a los enemigos Vale, intercambiar Ok Inflige daño mágico a los enemigos inocentes Y se cubre el hielo Tras invernación Una explosión de frío Vale Lanza tres fragmentos Con una explosión Congelar a los enemigos Vale Que guapo el doctor frío, ¿no? Este tío mete Este tío mete mucho, eh Oye, este tío mete demasiado, ¿no? Au Me cago en la puta Que me está pegando Que me está pegando Ah, los gilipollas estos Cuento de hadas Uff, te imaginas que me sale el cuento de hadas Bueno, me falta un cuento de hadas normal, ¿no? Porque tengo el legendario Infrecuente, infrecuente Ah, no Me falta precisamente El... El tocho Me falta el cuento de hadas tocho O lo tengo Uno Dos Tres Ey ¿Solo tengo tres cuentos de hadas? Ah, me faltan dos Espérate, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Ah, me faltan dos aún Yo pensé que llevaba cuatro ya La espada de pólvora no nos vale para nada Hostia, habría jurado que llevaba tres o ya O cuatro, perdón Tú, habrías jurado que llevaba tres O cuatro, perdón, cuatro ¿Cuánto de hadas? Mierda Ey Ey Demonomicón Esto hay que llevárselo, ¿verdad? Pero que nos quitamos, tío Que nos quitamos ahora Nos quitamos la armadura, ¿no? Ahora sí me tengo que quitar la armadura O me quito un corazón Me quito las hombreras Me quito las hombreras, ¿no? Pero armaduras U hombreras Bueno, armadura, ¿no? Que entonces perdería corazón El que manda el rayo Este Este es un poco pocho, en verdad, ¿eh? Este es un poco pocho, ¿eh? Voy a quitarme este Voy a mantener la vida y la resistencia Uy, va, ¿qué es esto? Ah, vale Sí, sí, es verdad, es verdad Hay que pensar en la resistencia, tío Hay que llevarse esta mierda, ¿no? También Hueso de maná El hueso, ¿no? Es que tengo dos calabres de equilibrio ya Vale, hay que llevarse esto Hay que llevarse esto La pregunta es Que me quito ahora, tío Que me quito ahora, chicos La armadura Es que a mí lo de Lo de Joder Reducir daño me pone, tío Mucho más que esto Armadura fuera Pero, ¿por qué la armadura y no esto, chicos? ¿Por qué la armadura y no esto? ¿No es mejor reducir el daño un 15%? Que la fortaleza esta Es que las hombreras te crean El muro ese delante Que es una mierda, en verdad Yo me quedaría las hombreras Yo creía que tenía las hombreras, ¿no? Fortaleza esta OP Toxicidad fuera, tío Bueno, esto me da corazón Va, quítame esto Venga, va Ya está, tío Os hago caso Vamos por culo Lol, 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 lol ¿Cuánto quito con la tormenta de Scarcha, tío? Uf, cómodo Geo, ¿no? No me ha salido ni una sola calavera buena aquí, eh Para romper Ni una sola buena para romper, tío El escudo de las fortalezas te va mitigando Hostias tantas que te comes a lo largo del game Bueno, eso es verdad, eh Eso es verdad Es verdad, es verdad, es verdad Fortaleza esta guay Y además las hombreras me daban corazón Que también estaba OP, ¿no? Dios santísimo Le estoy haciendo un hijo a este hombre Déjame pasar, coño Quita, coño Ok Ok Y me voy a traer duendecillos Que me comen los huevos Hasta luego Ay, lo invoqué sin querer No, me falta Easy boss Está guapo el bicho este, eh La tormenta es Jesucristo La tormenta es esto, ¿no? No ¿La tormenta qué era? Espérate, ¿qué era? ¿La ventisca era? Espérate ¿Cuál era la tormenta esa? Ah, el hueso, el hueso Hostias, claro 100% más de daño Porque tengo dos calaveras de equilibrio Mamma mía Espérame Comeis la polla Dios El daño que hago, chaval El daño que hago, loco Coño, por fin Una legendaria Gracias La armadura viviente Me gusta mucho Pero nos come los cojones, ¿no? La armadura viviente Gente No, no, no Me come los cojones Me come los cojones ¿Qué hace, pobo? ¿No saqué el sueño? Lo que pegó, tío Es que no me hace falta Ni el archiliche Ey, este me ha cambiado Las habilidades No, no me gusta Me queda un enemigo Ah, vale No No, no me ha quitado La resurrección todavía Oh, mamá Os diré que me gusta mucho más Este que me daba Ah, este me cambia Las habilidades otra vez Pero, ¿por qué? Qué pesado Os diré que me gusta más este Que el archiliche, ¿eh? ¿Cuánto de hadas? ¿Esto qué es? Amplifica el daño Infligido por la retaguardia Esto es una mierda, ¿no? Cámbialas del archi Ah, cámbialas del archiliche ¿Por qué? Están guapas, ¿no? Me han tocado las buenas ¿Qué me ha dado? Invocar varias cadenas Vale, lanzo una cadena Que atravesa a los enemigos Cuando los enemigos mueren Por esta habilidad Ataca más recumbente Un 3% Eh, el bastón Uf, me tengo que llevar esto, ¿no? Como sea Me tengo que llevar esto Como sea, ¿no? Que me quito, chicos Es que ¡Guau! Creo que voy a tener que quitarme Dos cosas No me da el oro, ¿eh? Hostias Me tengo que quitar corazón Y esto Me quito las hadas ¿Me quito las hadas? ¿En serio? Ay Bueno, las hadas Ya no valen la pena, ¿no? Ay Ay Es que Mira Es que Esta es muy buena, tío Mira 45% de daño mágico Por cada espíritu que tenga Esto es muchísimo, tío ¿Me quito el espejo, este? No a la ventisca Collar de mago Y corazón de negro Hombreras y corazón Es que no quiero perder más vida, tío Con toda la vida que tengo Me siento muy seguro, ¿eh? ¿Me quito el collar del mago? Aunque ahora es con la habilidad De la calavera de frío Vale Hombreras o el corazón No sé qué hacer Que me quito Que me quito Me cuido de mago Y el corazón cutre negro Tengo que quitarme dos Dos, chicos Bueno, pues nada F Ya está Ya está Ya está hecho Ya, ya, ya Es verdad Pero es que ahora me siento Tan vulnerable, tío Wow, tío Es muy chulo este personaje Muy, muy chulo, ¿eh? Mierda Me ha caído encima Dios Me quitan un montón de daño ahora No, por favor No, por favor Que no sea la arquera Tío, si es la arquera Me rindo No juego más Vale, el tonto este Este es peor, ¿no? Que palicia me está metiendo ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Ay, tío Qué injusto Eh, hechicero supremo Eh, ataque más de un 45 Nada, pero esto del archidemonio Es muy OP Eh, el archicero supremo, gente ¿Es bueno este? ¿Y si vos? Me lo he pasado al menos sin perder la resurrección Eh, vale la pena este tío Tomar objeto ¿Esto? ¿Esto? ¿En serio? ¿Es mejor que el... ¿Es mejor que esto, tío? ¿Qué dices? ¿Cómo voy a tomar esto? ¿Qué tomé esto? ¿Cómo que tomo esto? No entiendo ¿Qué me estáis diciendo? Coge el oro ¡Ah! ¡Que rompa! O sea, que lo rompa, ¿no? Que lo rompa ¡Ah, coño! ¡Que lo coja! Ya, ya, ya Perdón, perdón No me acordaba No me acordaba, chicos No me acordaba No me acordaba que tenía un hueco No me acordaba Ojo, eh Logro desbloqueado La personificación del frío Ánima helada Un alma congelada Surgida de un poder Que trascendió el cuerpo Durante mucho tiempo Desprende frío constante Eh, cada tinta de asuntos Congela a los enemigos Una zona amplia Infeliz daño mágico Al efectuar ataques normales Probabilidad de 10% Congelarles Al intercambiar Daño mágico A coger a los enemigos Que entran en contacto Entre tres segundos Madre mía Vale, los tres fragmentos Se concentran Ah, vale, vale, vale A ver Puedo concentrarlo What? La personificación del frío Dime spinme a la bebé Vale Vale Por favor, llame a la tienda Lo que pego, eh Lo que pego, chicos Quiero suscribirme nivel 2 Pero no me deja ¿Cómo no te va a dejar? ¿Qué te dice? Vale Vale, este me daba Un objeto, ¿no? Ah, la flecha esta, ¿no? No, no, no Me he equivocado Me he equivocado Me he equivocado Vale Esto no me vale para nada ¿Verdad? ¿Qué te dice Spidmerack? Porque no te deje No puedo tomar alcohol No puedo tomar alcohol, tío La dejo, ¿no? Uh Por favor, dame algo toche Para curarme Aumentar el ataque físico Vale, ahora lo cojo, ¿vale? Eh ¿Hay algo que vale la pena? Cuento de hadas, chavales Cuento de hadas Tendríamos 4 ya Me quito esto Vale Y me curo Vale, ya está Pues me falta un cuento de hadas Y ya Esos cabrones explotan Cuidado, eh Gracias, Bobo No sé quién soy yo Cuento de hadas Yo creo que si matamos al sacerdote Estaré contento Chicos Coño, cabrón Dios bendito, eh Dios ben... Este personaje está muy OP Si pasamos al sacerdote Subo a YouTube Sí Pero mira cómo voy de smurfing, eh Madre mía Cómo voy de smurfing, tío Qué limpieza Cuento de hadas Velocidad de cargabilidad Un 120% durante 10 segundos Cada vez que se usan 8 habilidades ¿Qué os parece esto? Brujería estática Bueno, puedo subir los dos vídeos Recortarlos y tal Es que el anterior Nos pasamos mucho tiempo hablando Que fue el tema de las donaciones Y tal Este me gusta más Este es una mierda, ¿no? Mira, 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 mira El boss, chicos Bueno, a ver, gente Concentración Tengo todavía la resurrección, ¿vale? Tengo muchísimo Daño, tengo al liche Y me sé ya Las fases de los orbes Las fases de los orbes me las sé, ¿vale? Al que no domino es al segundo Al segundo No lo domino nada, tío Pero esta fase De los orbes me la conozco Va, con calma, con calma, con calma Se puede, ¿eh? Coño Lo he roto ya Mierda Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Vale Buah, tío Entré tarde en... Vale Dios What the fuck El daño Cuidado Cuidado ¿Qué está pasando, chicos? Con calma, ¿eh? Logro desbloqueado La caída de la Orden de Leonia Dios ¡Qué burrada le he pegado! No puede ser Yo Perdido ante un simple esqueleto Eloi Eloi Lama Sabda No he tenido suficiente Necesito más poder Diosa Si me das la espalda Hacerse de ir a los cielos Por mí mismo ¡Ale te la boca, coño! Más poder Más, más Y no usé la resurrección No la tengo, ¿eh? ¡Uy! La curación grande, papá ¿Esto qué es? Duendecillo Déjame por culo Déjame por el culo Nos vamos al puto cielo ¡Qué burrada le he hecho, ¿eh? Vale, vale Este, aquí no he llegado Aquí no he llegado nunca, ¿eh? Los donde siempre le dieron tres veces Que guapo Este chaval es el primer héroe, ¿no? O sea, el boss El primer héroe Te irá a la locura Sí, la verdad es la bruja Sí, la verdad es la bruja Dejame nivel fuerte Estoy aquí... ¡Más, más, 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 más ¡Más, más, 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 más... ¡Suscríbete al canal! El niño se puede ser muy grave, pero estábamos en la vida. Yo, el niño se va a la fuerza de los niños, para que la gente se va a curar. No me preocupa bien, no me preocupa bien. No hay muchas cosas que se hicieron en el mismo tiempo. Los niños se van a encontrar aquí, ¿por qué no nos vamos a ir a la gente? En ese momento, el niño se va a aparecer. Ah, mira el primer héroe O sea, el primer héroe piensa que fuimos nosotros Los querimos al niño, ¿no? Se me dio energía, hombre Que a tope, coño A tope, jefe de equipo Ah, su padre es el primer héroe Claro, por eso el primer héroe quiere matar a todos los demon... Claro Es su hijo Qué fuerte Yo pensaba que el niño era el primer héroe La senda del santuario, chicos Jamás he llegado aquí, ¿eh? Espera un momento, coño La bruja sigue en el castillo del rey demonio en el piso superior Sin posibilidad de que las heridas que sufrió en la emboscada empeoren Y Carlos dejó de enviar a asesinos Menuda excepción No, chat no creo que se haya ido a dormir Escúchame, no hay tienda para curarme ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estás gilipollas o qué? ¿Sabéis quién soy? No sabéis quién soy, ¿no? Estamos inspeccionando el Minecraft ¿Cómo? ¡Ay, tienda! Gracias Me tengo que curar ¿Hay cuento de hadas aquí? No, no hay cuento de hadas Uy, Ifrit Vale, me curo, ¿verdad? O sea, me dejo de gilipolleces y me curo No cojo nada Vale Ya me he curado, yo creo Es increíble Esta calavera Esta calavera es increíble A ver, cuento de hadas no me va a salir ya O sea, ya no puede salir cuento de hadas Porque ya no hay tesoros Ya Creo Ya no hay recompensas Esto es avanzar para adelante Hasta el boss De hecho, creo que es aquí ya el boss ¿No? Tienen toda la pinta Miradlo en el fondo Está aquí Está aquí Es muy difícil Es muy difícil Es muy difícil el boss ¿Crees que me lo puedo hacer? ¿Cuántas fases tiene? ¿Cuántas fases tiene? Tres fases ¿Qué dices? ¿Cómo voy a tener Tres fases? Momento, momento Momento, chicos Vale Predicción, chicos Ahí la tenéis ¿Lo matamos o morimos? ¿Ganamos o F? Decidlo vosotros, ¿vale? ¿Lo matamos? ¿Confiáis en mí? ¿O morimos? Tenéis dos minutos ¿Qué es esto, tío? Tengo resurrección Tengo resurrección todavía Tengo la resurrección todavía Tengo 150 de vida Más la resurrección Me falta Me falta un cuento de hadas Desgraciadamente Pero bueno ¿Cuánto queda? Yo confío en ti No, la resurrección Empiezas con el 60% Tan bueno es el cuento de hadas Es que cuando reúnes Las cinco hadas ¿Ves que tengo cuatro? Cuando reúnes las cinco Invocas a Oberon Que es un hada gigante Es un demonio gigante Entonces Oberon Tira habilidades muy tochas De daño mágico Tira habilidades súper tochas Que guanchotean Pero bueno Tienes que reunir Las cinco hadas Venga, va Let's go, chicos Estás seguro De haberte roto el cuello Parece bastante especial ¿Qué pasa? No funciona el mando ¿F? Ah, ya O es que esa retorcida bruja Sigue viva Eh, ¿qué haces, pelotudo? ¿Has crecido? Tengo que admitirlo Ningún otro demonio Ha llegado a este lugar ¿Está herido? No me queda mucho tiempo Debo terminar mi misión No saldrás de aquí Nunca podrás salvar al rey demonio Peinaré cada rincón Y mataré a todos los demonios Que encuentre Reduciré lo que queda Del castigo del rey demonio A cenizas Acabaré contigo Ahora Ven aquí, gilipollas No te preocupes No usaré No uso poderes mancillados ¿Qué haces, qué haces, qué haces? Pues yo sí los uso Gilipollas Joder ¿Qué es eso? ¿Qué es esta fumada? Hostia, resurrección fuera ya Sorprendente Nunca había visto un esqueleto tan poderoso como tú De todos los demonios a los que me he enfrentado Tú eres el mejor Pero todo tiene su fin He luchado contra demonios durante décadas Y aquí estoy Y eso es porque no hay nadie más fuerte que yo Se acabó la diversión Te enseñaré el verdadero poder de un héroe ¿Qué dices? ¿Qué dices? Cadenas La última vez La última vez que le enseñé esto a alguien Fue hace mucho tiempo Fue cuando tomé la cabeza del rey demonio Te repetiré Nunca salvarás al rey demonio ¿Qué está haciendo? 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 Me muero Me muero Me muero, chicos Me está yendo el corazón a mil Por favor, dime que no hay más fases No puede haber tres Me va el corazón a mil, ¿eh? Me quedan cosas que hacer Son tres No puede No puedo Estoy a diez de vida Lo siento Estoy a diez de vida Esta es fácil En la próxima no puedes perder No me pondrás un dedo encima No he acabado Aún no No me rendiré El rey demonio debe desaparecer De este palacio Sucios demonios Solo querías la paz Cuando te enfrentaste a una posible muerte ¿Paz? Los demonios nunca mantenéis vuestras promesas Siempre provocando problemas ¿Algunos? ¿Algunos de los demonios salvajes? Deja de decir tonterías Puede que solo os haya pasado algunos Pero la gente inocente de Carleón Vivía con miedo Pensando que podían perder a sus seres queridos ¿Qué le pasa? Yo Casi los creí Dijeron que esta vez sería distinto Creí que lo que ese rey demonio de pacotilla dijo Creí que podíamos empezar de cero Durante poco tiempo Me equivoqué Los que son como Turu No tienen emociones Si pudieras entender las emociones humanas No habrías hecho algo así Repugnante Emociones humanas Qué divertido, ¿verdad? Humanos Los has visto de camino hacia aquí Llevan una máscara horrible Los caballeros que se pudren con su narcisismo Los alquimistas que han olvidado la ética El grupo de ocultistas que se creen dioses Todos son despreciables Pero yo Yo soy un héroe No importa lo cruel que sea el mundo Mientras que quede una buena persona Protegeré Carleón Porque si yo no existo No quedará nadie para protegerlos Todos creen que un héroe derrotará al rey demonio Y los protegerá de los demonios Toda y cada una de las veces Si flaqueo No quedará nadie que proteja a Carleón Te detendré Y detendré a todos los demonios Crearé un mundo En el que el rey demonio no exista Y no se... ¿Qué? No se necesiten de héroes Protegeré Carleón Cueste lo que cueste ¿Qué hago? Me muero No te puedo creer, tío Te está dando golpes Yo estaba Literalmente Literalmente Estaba yo En la izquierda de la pantalla Y él en la derecha No podía darme ¿Qué hago, tío? Estoy a 10 de vida No sé qué hace Lo siento, chicos De verdad De verdad No sé qué hago, tío 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 Gracias.